Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡En la palabra! ¡En la palabra! Cántame a mí, cariño. Sí, sí. ¡En la palabra! ¡En la palabra! En cada poro de mi piel ¿Qué es esta música que fluye sin cesar hasta embriagarme el corazón? ¿Qué es ese enjambre de luciérnagas que van por donde quiera que yo voy? Será el amor que de repente vino hacia mí calladamente que al invadir mi propio abismo yo ya dejé de ser el mismo ¿Qué es ese enjambre de luciérnagas vino hacia mí? Vino hacia mí y cayó dolente ¿Qué es ese enjambre de luciérnagas que van por donde quiera of ним? Mi abismo hacia mí Si no hay de visión Oye, mi abismo hacia mí ¡S morir gracias! Dios madre que se離� con 하면서 no sal email no saludo bar discovery No saludo compañero del caso de guía Gracias. 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 Gracias.